¡Hola! ¿Qué tal chavos? Bienvenidos sean a un vídeo de Plants contra Zombies Fusion, fusión chido yo que chompa, sé cómo se llama esta chingadera Vamos, ay, 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 que llamo contra el oveje zombie popa, bueno, vamos el día de hoy a jugar esta cosilla Según había dicho, creo recordar, tengo la ligera impresión de que dije que iba a subir ya vídeo de que un día sí, un día no, un día sí, un día no Y pues ya pasó una semana, ¿no? Pero pues, ¿qué te digo, amigo? Pequeños detallitos de la vida y pues te terminas de que medio acostumbrando, ¿no? No, pero yo en serio, sí le voy a echar un poquito de ganas, a ver, vamos a poner esta cosa aquí para que me dé más mierda, no quería ponerla como vidasol Bueno, ni modo, este, te digo, bueno, de hecho lo que voy a hacer es plantar esta otra de una vez Para que, bueno, como saben, si tardas más en matar al primer zombie, pues tardan en llegar los demás zombies Y pues te da tiempo a, pues, poner, este, más, más girasoles De hecho, es lo que voy a comenzar a hacer, ¿no? Ya poner, este, lanzaguisantes para los siguientes Oh, shit, oh, shit, espérate, brother, espérate, brother, espérateme, espérateme, brother, espérateme, brother Calmao Eh, vamos a mover este para abajo Para matar al, al caracono Y vamos a ir plantando estos dos para ahorita más adelante Y por si los llego a, a ocupar Voy plantando de una vez los virasoles Y Y pues a gusto, ¿no? A ver, ponemos esta cosa aquí, usamos el guante Lo movemos para la parte de abajo Y Yo creo que voy a matar también al caracono de abajo Con la otra Con la otra patatapum que tengo en la parte de De arriba, ¿no? De hecho, vamos plantando también esta Y, bueno, matamos a este Y también al de acá Aunque siento que igual me adelanté de Uy, espérate, espérate, espérateme, espérateme, brother Espérateme, brother Aguanta A ver, ponemos aquí a guisantrelladora Para matar rápido a este güey Y Yo creo que el de arriba Si lo alcanza a matar, ¿no? Sí Sí, 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 sí Decía para Este Mover esta patatapum Pero Aquí O sea, para que me dé más tiempo Está muy alto el volumen, ¿no? A ver, es que yo estoy jugando con audífonos Y normalmente no suelo jugar con audífonos O sea, de que me pongo de que a grabar Y Y pues no, escucho yo el juego, ¿no? Y hoy sí de que lo estoy escuchando Y me siento como que estoy gritando Me da esa ligera impresión A ver, ponemos aquí a guisantrelladora Me iba a poner a esa Pero mejor me arrepentí Bueno, ahora que lo pienso No he puesto estas cosas Así que vamos a ir poniéndolas Para que le echen más ganitas Ahí está, se murió Entonces a ver si ponemos esto Y hay que seguir poniendo virazoles A ver, este nivel es de dos banderas Así que va a estar Este, un poquito tardado La verdad En serio, me encantaría Que tuviera un botón de por dos Como en el Como en el ¿Cómo se llama? Como en el Plans vs Zombies 2, güey Porque así como que Pues pones el por dos Y que vaya todo en chinga Porque pues Aquí en estos En estos casos Pues qué hago, güey Literalmente es nada Simplemente tengo de que esperar Ay, me hubiera encantado Que se hubiera muerto Con lo otro Pero bueno A ver, aquí ponemos A guisantrelladora Y le vamos a poner La Esta cosa Para que se muera rápido El vejezombie Los vejezombies Me dan mucho miedo, güey Me acuerdo mucho De que cuando Pues recién Jugaba Plans vs Zombies De niño, ¿no? Cuando llegaba El tema de las Minimisiones Con los vejezombies, güey Siempre me Hiper mega Humillaban, güey No sabía jugar Vejezombies Bueno, a ver A día de hoy No sé jugar vejezombies, güey Es más A día de hoy No sé jugar Plans vs Zombies Si me apuras Si me apuras Y mentira No es Yo creo que Me conviene más En la parte de abajo Me conviene más En la parte de abajo Y vamos Vamos combinando, ¿no? Vamos haciendo Ligeras combinations Por aquí A ver Ponemos aquí A esta cherry Oye, una duda O sea Si yo Uf Pero bueno Para comprobar Mi duda Voy a tener que esperar Que se caiga la peta cereza O sea Si yo a esta Le pongo de que la peta cereza Y luego combino Con otra repetidora ¿Me da la guisantrayadora Con la peta cereza? ¿O se pierde alguna combinación En el camino? Duda Ay Me equivoqué Espera Uy, sí es cierto Ahora que lo pienso No ¿Qué pasa si combino esto? Ah, no se puede Pero con esto Si se puede, ¿no? Uy, 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 uy A ver Listo Y Ah Pues A ver Tenía sentido Simplemente era como que Mi duda Simplemente era Era mi duda Porque te imaginas Que Que no ¿Por qué no puedo? Wtf ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó de la otra forma? ¿Qué pedo? ¿Qué chompas? ¿Por qué no me dejó? ¡Ah! Uy, qué mala idea, eh Me acabo de dar cuenta que Que cuando está la nuez con la patata Pum No defiende A los vejes zombies O sea Golpean directamente al Pues no defienden Básicamente Uy, pues qué chafa, eh ¡Ay! No quería hacer eso Fuck Es que no quería hacer eso, bro ¿Puedes matar al vejezón Villa, por favor? Muchas gracias Ay, güey No me va a quedar simétrico, bro No me va a quedar simétrico Bueno, pues lo siento Pero yo de aquí no me voy Hasta que esta cosa esté simétrica Así que Vamos a tener que esperarnos un ratillo Igual, prisa yo La verdad que ahorita no No traigo Bueno, aunque debería llevar Si soy honesto Pero bueno A ver, ponemos esta cosita por aquí Y luego esta para acá Esta para acá Y listo, ya simplemente esperar A las petas cerezas Que, pues, no deberían tardar tanto ¿Verdad? A ver, lo bueno de aquí Es que no es como en el uno Que los quirasoles Dejan de producir soles Porque si no, pues ya me Ya hubiera valido madre Porque no me hubiera Alcanzado a No me hubieran alcanzado Los soles con lo que tenía Te cargas por favor Muchas gracias Y ahora sí Ahora sí podemos continuar Podemos continuar nuestra travesía Uy, la carnívora No me gusta la carnívora La verdad Uy, ¿qué pedo con ese güey? ¿Qué pedo con ese güey? Ay, espérate, espérate Tutú, tutú Tutú, tutú, tutú Tutú Tutú, tutú Tutú Tutú, tutú Tutú Ponemos estas dos aquí Rapidito Y vamos a ver Qué pegs Vale, ya tenemos Nuestra hilera Completita Nuestras dos hileras Completitas de girasoles Y todavía no vienen De que los demás son vidos Así que me va a dar Oye, sí es cierto ¿Qué pedo? ¿Puedo combinar? ¿Qué hace esto? ¿Y explota? No sé ¿Puedo combinar otra cosa Esto de aquí? No ¡No! Eso se ve muy bizarro, bro ¿Cómo cuánto daño hace? O sea, es el equivalente a Oye, pues creo que es el equivalente Como a una repetidora en daño, ¿no? Porque va a matar al caracó, ¿no? No Es que, güey, yo no presioné ahí, cabrón No presioné yo allí ¡Oh, qué épico! Oye, oye, oye Qué goce A ver, muy bonito y todo Pero Pero, 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 pero Pero, pues Pero, pues ya vienen muchos zombies, ¿no? A ver, vamos a poner esta cosita por acá ¿Qué otra combinación puedo hacer así media curiosota? Uy, ya sé Esto con una carnívora ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué chompas es eso? Bueno, no lo voy a poder comprobar Bueno, en la parte de abajo yo creo que sí lo alcanzo a comprobar Vamos, apúrate, papito Métele turbo, güey Que quiero ver qué chompas hace esa carnívora con Con eso Vamos, por favor, por favor Eso, eso, eso No sé por qué esperaba algo Hiper épico Sí, o sea Pendejo yo también, ¿verdad? En mi mente te lo juro que estaba esperando ¡Guau! Estaba esperando algo Epiquísimo En mi mente Me acabo de sentir Un poquito lo que viene siendo Decepcionado Si te soy honesto Pero vamos a simular que eso no No, no ocurrió, ¿va? Oye, ¿y si pongo dos carnívoras, por ejemplo? ¿Mastica más rápido? ¿O qué sería el cambio? No, 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 no Una de estas con ¡Ay, papá! ¿Qué le hace traca, güey? No me convenció Si te soy honesto El tema de De la carnívora con la patatapum Pero me gustó el La patatapum guisante La guisapum La guisapum, güey Qué chompas es eso No tengo idea, brother Lo que sí sé es que igual yo creo que estaría bien Que empezara a poner ya mis hileras de vidasoles, ¿no? Siento que estaría Estaría guapo A ver, ponemos esta cosita aquí Y me gastan de 50 Nada, eso va a cargar el de 25 Ya se va a cargar el de 25 ¿Y para qué gastar? A ver, listo Entrelladora por aquí Aquí ponemos la carnívora Uy, ojito que viene En la parte de arriba un No sé qué chompas es eso Pero pues viene un Ah, también la parte abajo Ok Pero viven mucho Aguantan mucho Le echan ganas a la vida Qué chompas hace Bueno, definitivamente no creo que se arriba A la carnívora Uf, amigo La carnívora que hace Pung, güey Uf, amigo Esa carnívora me va a encantar Pues sigo sin saber exactamente Que es lo que hace ese cabrón La verdad O porque explotó No me dio el efecto A ver, voy a tratar de mantenerlo atrás Para ver si Quita esta cosa Uy, cuando la quito Explota Ok, ok, ok Ay, yo ya no tengo salidas Oye, pues no veas Lo que vive el cabrón, eh ¿Cómo se cancela? Ah, ok Mmm, pues No sé, bro No, no No me da la impresión De que haga algo God Ah, ¿cómo que de oro? ¿Cómo crees, padrino? ¿Cómo crees, brother? ¡Ah! ¿Y este verga? ¿Y aguanta más? ¡Ah! ¡Espérate! ¡Oh! 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 Es que yo no sabía Que hacía, güey A mí nadie me dijo Cabrón Pues no chinguen, güey Avisen ¡Oh! 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 No, pues entonces La carnívora, bro Entonces la carnívora Me viene de maravilla Para ese cabrón, güey Porque no veas lo que aguanta, güey ¡Ja! ¡A mí chingas, güey! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué aguanta tanto? ¿Alcanza a poner la trilera Y se entrelladoras? Yo creo que no O sea, alcanza a alcanzar Yo creo que A ver, ¿qué otra combinación Puedo hacer así media curiosota? ¡Uy! ¿Qué pasa si combino dos carnívoras? Ah, no se puede Entonces ¡Uy! Ya sé, ya sé Uy, pero the fuck La volví a... Bueno ¡Ay, no jodas, brother! Bueno Aguántame tantito ahí Quiero ver si pongo Una carnívora Con una nuez Una ¿Qué fue eso? Bueno Supongo que está bien No sé, bro ¡Tiriririrín! ¡Uy! Me acabo de dar cuenta Que no terminé Esta cosa abajo Me gustó mucho La combinación de De la peta cereza Con la carnívora La verdad Entra A mi top tier Mi top tier Como si tuviera uno ¿Sabes? Nada De momento Es que siento Que me faltan Combinaciones Bastante más chulas La verdad Siento que se podrían Hacer cosas Bastante más interesantes Pero me gustó El hecho De que cada que Tira una mordida La haga ¡Pum, güey! Y no sé Tag off Tag off Por ejemplo Es que mira, güey ¿Qué hace pum, güey? ¿Qué hace pum? ¿Qué hace pum? Va A ver Con esta defensa En principio Ya estamos Ya estamos bien, ¿no? Así que pues Simplemente pues Pues nada Esperar a que El nivel termine Bueno, de hecho Mira, ¿sabes qué? Paso, güey Vamos a matarlo todo ¡Ay, güey! No se mueren los otros Es cierto Güey, es que qué pido Porque viven tanto, güey Bueno, menos la carnívora Al menos esa no la aguantan, güey Al menos la carnívora No la aguantan ¿Pueden terminar de mascar, por favor? Me harían un parote Si terminaran de mascar, güey Te lo juro Vamos, vamos Yo sé que puedes Yo sé que puedes Haz tu mejor esfuerzo Pero deja de mascar ¿Se está curando? ¿Cómo se curó? Ah, porque terminó de comer Uh, 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 uh Y si le pongo otra vez ¿Se cura? Vale, pues nada Entonces terminamos también este nivel Así que nada, chavos Uy, regalo Es que el video me va a quedar muy largo, güey Es que el video me va a quedar muy largo Porque son niveles como de 10 minutos, güey Son como de 10 minutos Nah, ni modo Chavos, voy a dejar por aquí este video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con su manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos por aquí Por el canal Eh Uy, ¿qué es esto? Amigo, esto se ve bien bizarro Esto se ve bien insano Y esto no hace que chompa sea ¿Cómo está? Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Deja tu like Suscríbete Comenta Comparte Y nos vemos Hasta la siguiente Gente Bye, bye